Un escuelado se podía encontrar en Omoa este sábado. El servicio de energía eléctrica se suspendió desde las 8 de la mañana. Una situación que no es nueva, pero que sin duda ahuyenta al turista. Nos quitaron la energía, los restaurantes, los hoteles, etc. Se imagina los huéspedes. Entonces, todo este turismo que venía a Omoa, sin energía acá, es complejo. Y anoche, pues, hubieron tres apagones continuos. Y estos apagones nos afectan los equipos, los electrodomésticos. En San Pedro Sula los apagones son constantes. El sábado, en plenas actividades del bazar del sábado, el salón quedó en oscuras. Y por ende, las ventas fueron afectadas. Están dejando de hacer dinero y creo que en parte también afecta porque hay productos perecederos. No solamente aquí en el bazar, sino la gente de las pulperías, en sus casas. Entonces, sí, estamos hartos de los cortes de energía. El alcalde de Villanueva Cortés hizo un llamado enérgico al gobierno para que busquen alternativas y solucionar este problema energético que afecta severamente la economía en el departamento de Cortés. Los domicilios reclaman y demandan solución. El comercio lo tenemos paralizado todavía. Tenemos comercios aquí que funcionan casi de manera permanente con generadores. Y bueno, la queja más grande está del corredor industrial. Por estos apagones constantes, la población ha reaccionado molesta, debido a que los aparatos se dañan y las facturas siguen iguales. Usted sabe que las ventas es lo que mantiene el negocio. Si no hay energía, pues no hay ventas. ¿Usted ha tenido que invertir en esta pequeña planta? Claro, le toca a uno, pero no hay de otra. Y veo que es de fotocopiado, ¿verdad? Y eso, se le pueden dañar las máquinas. Sucede a veces, sí. Normalmente pasa. El último tuit del ministro de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica anunció que está en marcha el plan de contingencia para atender las fallas en la red de distribución y dar mantenimiento a la red de transmisión. Orly Martínez, Telenoticias.